No hay muebles, no hay muebles, no, o muertos pues. Bueno, es parte de una emergencia que acaba de registrarse hace algunas horas allá en el puente Ixtacapa, específicamente en ruta hacia Xuchitepeque, hablamos del kilómetro 151 de esta ruta. Agradecemos a Centro de Camiones, quienes nos compartieron estos videos rápidamente. Acá vemos que están involucrados varios vehículos livianos junto a un camión. El puente es el único acceso a esta ruta y está bloqueado. Ya generó kilómetros de largas filas de vehículos. Se está procediendo a esta hora al rescate del piloto del camión aún, que quedó prácticamente atravesado en el puente, lo cual ha provocado una serie de emergencias, movilización de varias unidades de los cuerpos de socorro, tanto bomberos voluntarios como bomberos municipales departamentales, desde hace varios minutos. Acá se mantiene definitivamente la emergencia, la alerta, no hay paso. Escucha usted bien, si va hacia esta ruta, no hay paso sobre este puente, kilómetro 151, ya que son varios heridos los que están siendo atendidos por los cuerpos de socorro. En este caso estamos hablando total de heridos tres, dos en un vehículo liviano, y el piloto del camión que aún se mantiene dentro de la cabina. A esta hora, 5 de la mañana con 50 minutos, se está procediendo con herramienta hidráulica para poder rescatar al piloto de este accidente. Observe, allá está parte de la cabina, quedó totalmente destruida, atravesado prácticamente el camión. Si se da cuenta, allá está precisamente la cabina que traspasó la baranda de contención de este puente, y es el piloto el que está atrapado en esta cabina. Por eso se procede desde muy temprano, cuerpos de socorro, Policía Nacional Civil, brigadas de Provial, personas que se transitaban a esa hora, pues que eran pilotos también del transporte pesado, descendieron de sus camiones, de sus tráileres, para poder llegar a auxiliar al piloto que quedó dentro de estos hierros retorcidos. Acá está, observe, allá se puede observar, de qué manera está atrapado el piloto, que es difícil, difícil poderlo sacar de ese sector, si no se utiliza esa herramienta hidráulica, la denominada quejada de la vida, y que afortunadamente aún está con vida. Esto es milagro definitivamente para el aparatoso accidente, tanto los vehículos involucrados, y el camión en la forma en que queda, atravesado prácticamente bloqueando el acceso total del puente, que es de doble carril, es donde se empieza a proceder. Afortunadamente el piloto no cayó al fondo de este puente, ni tampoco el camión se detuvo por la misma estructura metálica, quedó atravesado. Acá, aparte del rescate del piloto, que aún continúa, se tiene que proceder a retirar el pesado vehículo, que está totalmente atrapado entre la estructura del puente. Se tendrá que utilizar varias grúas, movilización de equipo, esto llevará más horas, por eso es el colapso total en esta ruta, que ya afecta a los que vienen desde Xuchu y Tepeques, hacia Mazatenango, hacia Reu, y los que van también hacia la ciudad capital. Escuchemos parte de la emergencia, del momento del accidente. Ese puede jalar, fíjese, papi. Se puede jalar y solo que quede por un carril, ¿verdad? Hay personas atrapadas dentro del vehículo. Ah, si el camión se quedó en el... ¿Señor oficial? Buenas noches, o buenos días. Buenos días. Buenas noches, ¿por qué venían en comisión? ¿Señores? ¿Señores? Ah, mira, ¿cómo quedó el ruido? ¿Señores? ¿Cómo no pasó? ¿Cómo no pasó? Ah, sí, papito, gracias. Mi teléfono. Ah, sí, imagina. Buenos días. Hay gente atrapada, ¿no? Está atrapada, el pobre cliente. La chava que está en el carro está... Sí, hombre, está jodida todavía. Ay, así es también el auto. ¡Feliz traulico, viejo! ¡Feliz traulico! Hay una gente atrapada, dos personas atrapadas en el camión. Saben, saben, si están muertos o están vivos. No, no está muerto. Está presado. Está presado. Su pata está presado. Se tiró para acá también, bro. Si no, cabale el timón. Sí. Ah, estoy bien. Ay, estoy bien. ¿Está vivo, señor? Está bien, está bien. Habló, habló, habló. 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 Está vivo. Está vaya. Bueno, esta era parte de la narración de los pilotos que nos compartieron esta imagen. Bien, minutos después del accidente, se hablaba de personas dentro del camión. Afortunadamente, pues, en la forma en que queda atravesado el camión, evita que sea un accidente mortal para los tripulantes del camión. Ahora se está procediendo al rescate. Acá agradecemos a Carlos Rodas habernos trasladado este video, que es el que está cubriendo la emergencia, nuestro corresponsal. Las anteriores imágenes eran gracias al centro de camiones, que nos compartió el momento minutos después del accidente. Ahora estas imágenes son de nuestro corresponsal, que ha llegado al lugar muy temprano, desde la madrugada. Ahora aún se continúa, observe la acción por parte de los socorristas para poder liberar al piloto de esta cabina, del camión que quedó atrapado entre la estructura del puente y la cabina del camión, cargado completamente de verduras o frutas, que eso es lo que imposibilita también la movilización del camión. Está cargado y vea, ya son varios kilómetros de una larga fila de vehículos que involucra transporte pesado, extraurbano, liviano, de ambas direcciones. Los que vienen de Retaroleu buscando Sushi, los que van desde Autopista Palín Escuintla, de Mazate, buscando esta área del kilómetro 151. Bueno, ambos, ambos carriles están bloqueados, no hay paso, son varios vehículos involucrados. El transporte pesado, en este caso el camión, aún no se conoce del estado de salud de los heridos que fueron atendidos, dentro de ellos una mujer de la camionetía tipo agrícola. Aún se mantiene personas dentro del camión, que es lo que se está procediendo al rescate del mismo. Varios trabajadores que van a ingenios cercanos quedaron varados prácticamente en este sector, que también apoyaron en determinado momento a las acciones de rescate de los heridos, a la llegada de los socorristas. Las brigadas de Provial también, pues, conificando ciertos puntos previos al kilómetro 151 para poder evitar que vehículos se vayan contra la vía, porque sería más difícil definitivamente el acceso de las unidades de socorro y también el egreso de ellas hacia los centros asistenciales. Este es el panorama de la mercadería, pues, esparcida prácticamente en todo el puente. Al momento que se va resbalado el camión, colisiona con los otros vehículos y termina prácticamente atrapado dentro de la estructura del puente. Por un lado, centro de camiones que nos compartió las imágenes minutos después del accidente, hora de la madrugada. Y por otro lado, las imágenes de nuestro corresponsal Carlos Rodas, quien está en el punto. Y ya en breves momentos tendremos ya información con él desde el lugar, ya que se procede, se sigue trabajando para poder rescatar al piloto de este camión. Aún se desconocen las causas del accidente, pero todo a punto en primera línea de investigación, que fue alta velocidad. Y al momento de que el asfalto estuviera húmedo, provocara un derrape y el derrape provocara la colisión de otros vehículos. Acá podemos observar la cabina totalmente destrozada. Está prácticamente empotrada en una de las estructuras metálicas de este puente. Lo cual, pues, dificulta aún más el trabajo de los soportistas para poder rescatar el cuerpo de la persona que aún está con vida. Ojo con el dato, porque la persona aún está con vida. Y ese es el milagro, definitivamente, después de este aparato de accidente, que el piloto aún esté con vida en ese sector. Y que los soportistas estén trabajando, pues, aceleradamente para poderlo rescatar, darle la atención hospitalaria y llevarlo inmediatamente a la emergencia de un hospital. Ya que su situación también es delicada. Quedar atrapado entre estos hierros retorcidos del camión, de la cabina, entre la estructura. Después de ese fuerte impacto, definitivamente la atención se mantiene. Primero, pues, con los soportistas tratando de recuperar, de rescatarlo. Y otros más, atendiéndolo dentro de la estructura para que se mantenga estable, se mantenga consciente de lo que está pasando. Observe, esta es parte de la mercadería que quedó esparcida. Ya se está trabajando con esa herramienta hidráulica en el lugar. Se habla de varios kilómetros en ambos sentidos. De cola de vehículos, definitivamente acá esto llevará más tiempo. No sabemos si lleva una hora y media o dos horas más. Dependiendo de las acciones que se estén acelerando acá, de rescate de la persona primero. Y después de movilización del pesado vehículo, que tendrá que ser jalado por grúas de toneladas similares. Ya que la plataforma aún continúa cargada de mercadería. En este caso estamos hablando de productos que pueden ser verduras o frutas. Que llevaba precisamente este camión que trasladaba por la ruta hacia el sur. A la altura del kilómetro 251 de Xuchitepeques. Así quedó esparcida toda la mercadería en el puente. Esto pues está generando tráfico complicado. Y no solo es este incidente, sino que tenemos tres más. Tenemos lamentablemente una persona que derrapó en su motocicleta. Tenemos otro contenedor volcado en horas de la madrugada. Tenemos dos incidentes más. Uno sobre el kilómetro 15. Luego otro sobre el kilómetro 17.5. Siempre de la ruta al Pacífico, donde están las labores de la colocación del puente Bailey. Luego un cabezal con plataforma. Tenemos un contenedor también. Acá está, observe. Este es el contenedor precisamente que está prácticamente bloqueando también parte de esta ruta. Ahora, hablamos ya del kilómetro 15 específicamente, ruta al Pacífico. Ese es el kilómetro 15, ruta al Pacífico. El contenedor a punto de volcar en este kilómetro hacia el sur. Este es con ruta hacia el sur. Está aún anclado precisamente al cabezal, pero observe, está totalmente a punto de caer. Acá también se tiene que utilizar grúas especializadas para poderlo movilizar y llevarlo hasta su lugar, colocarlo adecuadamente. Y para poder ampliar esta situación es que ya son varios minutos que se están trabajando. Así que ya se ha logrado, ya se ha logrado movilizar el cabezal junto con su plataforma. Será un par de minutos más donde se pueda ya liberar por completo este kilómetro que está afectando seriamente el tránsito con dirección hacia la ruta al sur. Recuerde que estos son dos kilómetros antes de los trabajos que se están realizando de la colocación del puente. Esa es la entrada prácticamente, unos kilómetros antes de la entrada a San José Villanueva, para que lo tome en cuenta. Y que esto seriamente afecta el tránsito, no solo de los trabajos que se están realizando, del cierre también de esa ruta, de las vías alternas que se están tomando hacia Bárcenas, por otros sectores también, hacia el puente de los reformadores. Sino que esto también se viene a sumar a un tráfico lento en el sector. Bueno, este es otro. Ahora veamos también la motocicleta que derrapó en horas de la madrugada también. Esto es en el kilómetro 14.5 de la CA9 al sur. En el kilómetro 15 el trailer volcado y en el kilómetro 14.5 el motociclista que derrapó. Si se da cuenta son un kilómetro, medio kilómetro de diferencia entre cada incidente. Acá está la motocicleta. El motocicleta, el piloto de la motocicleta lamentablemente perdió la vida, que es la información preliminar que se está manejando. Pero aún tenemos el traslado de nuestro reportero Alfredo Mendoza hacia el lugar. Ya nos dará a conocer mayores detalles. Pero sí, está bloqueado prácticamente este carril donde quedó la motocicleta. Y el piloto que lamentablemente según primera línea de información preliminar por parte de los socorristas es que perdió la vida. En este sector ya serán autoridades que nos confirmen esta situación, ya que aún no se ha conocido detalle ampliado sobre este incidente. Este es el 14.5. Luego en el 15 la plataforma que quedó casi por caer del cabezal. Luego en el 17.5 los trabajos de la colocación del puente Bailey, que llevará unos días más y esto está generando tráfico complicado. Luego tenemos en el kilómetro 40 otra emergencia, siempre ruta al Pacífico. Kilómetro 151 donde está la triple colisión que ha dejado tres heridos y el piloto del camión aún atrapado. Son varias incidencias las que se han ido presentando. Se nos está confirmando también otro accidente sobre la ruta hacia el sur, kilómetro 65, hacia Escuincla, la CA2 Occidente, donde también ambos sentidos han quedado bloqueados por esa incidencia vial. Son cuatro en total, cuatro incidentes en la misma ruta. Desde la salida de la ciudad, con el cabezal y la plataforma, que sufrieron una situación complicada que afectó el carril derecho. Luego el motociclista que derrapó en kilómetro 14.5, posteriormente kilómetro 40, también un incidente vial. Kilómetro 60, la entrada a Escuincla, también otro accidente del transporte pesado. Y el kilómetro 151 donde está la triple colisión del camión y dos vehículos, uno tipo agrícola y otro tipo liviano, que también sufrieron un percance vial. Así que esto es parte de la emergencia desde muy temprano. Para que usted lo tome en cuenta, son emergencias que vienen a generar tráfico lento, larga fila de vehículos, cierre total. Hay dos puntos bloqueados completamente, kilómetro 151 por el puente, que no hay paso definitivamente hasta que se logre rescatar el cuerpo del piloto y posteriormente movilizar el pesado vehículo y los dos vehículos involucrados más dentro del puente. Acá, pues es complicada la situación. Luego kilómetro 60, donde también hay un accidente de tránsito. A la entrada precisamente de Escuincla, también está bloqueado el tránsito en ese sector, lo cual dificulta el traslado de vehículos, transporte extraurbano, transporte pesado y transporte liviano. Emergencias que se registran preliminarmente. El motociclista falleció en ese sector. Ya tendremos precisamente, ya tendremos alguna confirmación, una ampliación. Posteriormente lo del puente de Xuchitepeque, donde sí, está complicado el paso. Ya estará Carlos Rodas dándonos a conocer detalles al respecto. Se continúa el rescate del piloto en ese sector. Situación complicada. Bloqueado. Completamente bloqueado el paso en esta área. Ya los socorristas siguen trabajando rápidamente para poder rescatar. Así que ya tenemos una ampliación, según me informan, de Xuchitepeque, siempre del kilómetro 151, donde están lamentablemente las tres personas heridas y aún el piloto del camión atrapado, sigue atrapado, se sigue maniobrando, ya que toda la cabina quedó totalmente destruida y esto quedó presionado a la estructura del puente, lo cual dificulta que el piloto pueda salir, que pueda ser rescatado. Por eso se trabaja cortando parte de la estructura del camión, tratando la manera de remover estos hierros y poderlo rescatar, porque aún está con vida, afortunadamente, de milagro, pues sobrevivió a este aparatoso accidente en horas de la madrugada. Ya tendremos una ampliación sobre este caso, sobre este punto. Observe. Estos eran los bomberos municipales departamentales y bomberos voluntarios quienes trabajaron en conjunto para poder de esta manera, pues, elaborar, para accionar rápidamente y poder rescatar al piloto, que aún se mantiene dentro de la cabina. Observe. Acá están ambos cuerpos de socorro trabajando en conjunto para poder realizar este rescate. una cabina que quedó totalmente presionada por la forma en que derrapa entre el puente, bloqueando completamente el acceso, tanto hacia el sur como del sur hacia la ciudad, o sea, a la autopista. Esto es considerable, definitivamente, porque se están reportando kilómetros de larga fila de vehículos totalmente varados en ambos sentidos. Así que vamos a escuchar parte de la emergencia que en su momento atendieron cuerpos de socorro bomberos voluntarios y acá está el oficial Víctor Gómez. Al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron múltiples llamados telefónicos indicando que en el kilómetro 151 al Pacífico, ruta CA2, en Xuchitepeque, en el puente Ixtacapa, había colisionado un camión. De inmediato fueron destacados elementos de la 63 compañía de San Antonio de Xuchitepeque y 91 compañía de Samayac, quienes procedieron a coordinar con el oficial Chiquirín, comandante del incidente, para que un elemento ingresara a la cabina e iniciara a atender al paciente. Además, empezar a separar y cortar metal con equipo especial, esto para poderlo extraer de la cabina y brindarle la atención prehospitalaria correspondiente. Repito, esto es en el kilómetro 151 al Pacífico, sobre el puente Ixtacapa. Bueno, aparte de la información del oficial Víctor Gómez, de bomberos voluntarios, que continúan en estas acciones, recuerde, acá el paso sigue cerrado completamente, llevará otras horas más en lo que se rescata al piloto, en lo que se movilizan los vehículos involucrados, son tres vehículos involucrados, tres personas heridas, dos de vehículos livianos y el piloto de este camión. El paso está bloqueado, kilómetro 151, kilómetro 60, también un incidente, donde también está bloqueado el paso hacia Escuincla, kilómetro 14.5, donde también hay tal accidente de tránsito donde derrafó un motociclista, y el kilómetro 15, donde también hay una plataforma que estuvo a punto de caer del cabezal al momento de transitar por ese sector previo al 17.5, donde ya usted conoce la situación de instalación del puente Bailing y el tráfico complicado. Vías alternas definitivamente tiene que tomarlas, ya que toda la ruta está con varios incidentes viales que afectarán su traslado a sus diferentes destinos.